En MCA Canal, estamos convencidos que conversar hace bien, y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de este momento, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. ¿Cómo están queridas amigas y amigos de Conversando en Positivo? Aquí estamos en un nuevo programa en MCA Canal desde Santiago de Chile. Un abrazo muy, muy, muy grande a todos los amigos de Chile, de América Latina y de España que siempre nos están viendo y nos están apoyando, enviando comentarios y muchísimo más. Hoy día muy contento, muy feliz porque tengo un invitado que está en España, en Madrid, si no me equivoco, que lo ha seguido hace muchos años. Es un gran emprendedor, escritor, conferencista, es director de distintos proyectos, tiene un máster de emprendedor, un máster de desarrollo personal, tiene un instituto de pensamiento positivo. Bueno, y partió con un programa parecido a este, no se llama Conversando en Positivo, pero pensamiento positivo. Bienvenido, Sergio, muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, Edgardo, a tu servicio. Gracias. Bueno, hace tiempo en realidad que quería conversar contigo, te he seguido muchos años y me ha gustado mucho, siempre tuve esa convicción, esa fuerza e inspiración que has tenido para ir desarrollando tus proyectos e ir creciendo. Es impresionante como en los años años, ha ido creciendo y ha sido perseverante en los temas y en la pasión que entrega. De hecho, tú hablas, mi pasión es aprender sobre el sentido de la vida y conseguir que otras personas encuentren su misión personal y vivan de acuerdo a ello. Has escrito ya un montón de libros, vivir sin jefe, vivir sin miedo, el sorprender y sorprendedores, que es como un juego, vivir con abundancia, misión emprender, libertad financiera y, bueno, y un montón de seminarios. ¿Qué cantidad de actividad estás desarrollando? Sí, sí, sí. Hombre, 10 años dan para mucho, así que he trabajado tanto como he podido. Sí, sí. ¿Cómo estás viviendo esta etapa? Pandemia, crisis, oportunidades, etcétera. Bueno, pues yo creo que como cualquier circunstancia en la vida nos plantea una pregunta y la pregunta es qué tengo yo que aprender aquí, qué puedo yo sacar de aquí, qué me está pidiendo la vida que aprenda. Yo creo que la vida nos lo está pidiendo a nivel individual y creo que nos lo está pidiendo a nivel colectivo. Si nos hacemos las preguntas adecuadas, encontraremos las respuestas buenas. Si no nos hacemos las preguntas adecuadas, probablemente sigamos extraviados. Así que, desde luego, para mí la pregunta es la de siempre y es qué puedo aprender yo de aquí, qué puedo yo aportar aquí. Y creo que estas dos preguntas son dos preguntas interesantes. Por un lado, ¿qué me ofrece esta circunstancia? Por otro lado, ¿qué puedo yo aportar a esta circunstancia? Yo creo que estas dos preguntas lo cambian todo. Ayer tenía un preguntas y respuestas con alumnos de máster de desarrollopersonal.com, que es uno de los proyectos que dirijo, y hablábamos de cómo enfocarnos en los negocios. Y yo les decía que mi punto de vista es que la pregunta que nos tenemos que hacer para aportar en el mundo de los negocios, de la empresa, siempre es, ¿dónde soy yo más útil? ¿Cómo puedo yo aportar más? ¿Cómo puedo yo generar mayor impacto positivo en la vida? Así que yo creo que esta circunstancia no cambia de cualquier otra. Las preguntas que nos plantea desde mi punto de vista son las mismas. Sí, sin duda. Ahora igual hay muchísimas personas que se complican muchísimo en el aspecto del miedo, la salud y el tema, bueno, económico, material. Para como ir iniciando ya en nuestra conversación, ¿qué le puedes ir transmitiendo a esas personas? O sea, ciérrame la pregunta y te digo que les transmito, porque la pregunta es, ¿se complica la vida en la salud, en el miedo y en el plano material? Y estos son muchos temas, o sea... Bueno, vamos a lo material. ¿En qué sentido, en concreto? Las personas que están complicadas, que están sin trabajo o que están sin poder generar y tienen miedo al futuro, tienen la incertidumbre y eso es como un círculo vicioso en el cual están entrando. Yo creo que cuando tenemos problemas en lo profesional, o sea, de nuevo volvemos a lo de antes, pero es que yo creo que la vida incesantemente nos llama a hacernos esta pregunta y es, oye, ¿yo cómo podría aportar valor a los demás? Desde el mundo profesional, los seres humanos estamos para hacerle la vida mejor a otros. Bueno, hay empresas y hay profesionales que se empeñan en hacer lo contrario, se empeñan en robar a otros, estafar a otros y hacerle la vida más complicada a otros. Pero bueno, no hay problema, la vida se encargará de equilibrar eso. Pero hablando en serio, la vida profesional lo que nos propone es que entreguemos valor a otros. Así que yo creo que cuando nos está yendo mal en lo profesional, la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son mis dones? ¿Cómo podría yo generar un impacto positivo ahí fuera? Y fíjate que da igual lo complicada que es esta situación, da igual lo mal que estés hoy, esta es una pregunta que te puedes hacer y siempre encontrarás una respuesta. Porque si tienes un sueldo malo, un salario malo, tú siempre te puedes hacer la pregunta de ¿cómo podría yo hacer para hacer mejor mi trabajo? Y que A, me suban el salario, B, me contraten desde otra empresa. Si eres emprendedor siempre te puedes hacer la pregunta ¿cómo podría yo hacer para tener más felices a mis clientes? ¿Cómo podría yo hacer para que mi empresa funcione mejor? Y al final es siempre lo mismo. Yo creo que estamos permanentemente buscando respuestas fuera cuando en realidad las respuestas a las cuestiones importantes de la vida están dentro. Yo creo que estamos permanentemente poniendo el foco en los resultados de fuera, en el dinero, en las relaciones, en la política. Fíjate la cantidad de personas que hay adictas, esto es una adicción como el alcohol o las drogas, adictas a seguir la política, adictas a seguir, no sé, el tejemaneje diario. Estamos poniendo el foco permanentemente fuera. Y yo digo, oye, ¿y si pusiéramos toda esa energía en ver cómo puedo yo ser mejor persona? Porque fíjate la cantidad de personas que te dirán que ganan poco dinero, la cantidad de personas que te dirán que el mundo profesional está mal y probablemente lleven razón. Yo ni siquiera digo que no lleven razón. Yo lo que digo es que toda esa energía que está puesta en eso la podrían dedicar a preguntarse, a mirarse dentro y a decir, vale, eso está ahí fuera, eso está genial o no, ¿yo qué puedo hacer para generar un impacto? El tema es que no nos damos cuenta que siempre hay más posibilidades de las que parece. No nos damos cuenta de que siempre hay más movimiento, de que siempre podríamos hacer más movimiento del que hacemos, de que siempre podemos incidir más de lo que hacemos. Y yo creo que esto es interesante entenderlo. Siempre se puede hacer un poquito más, siempre hay más posibilidades de las que parecen. Sí, es cierto. ¿Te puedes subir un poco la pantalla, Sergio, porque estás como, se ve la cabeza un poquito abajo. Ahí sí, ahí está. Sí, porque si no te veías muy bajo ahí. Y lo que estás planteando, tienes toda la razón, tú le das mucha importancia, bueno, para mí también es muy importante el desarrollo espiritual, el desarrollo personal. Yo he visto que tú, no sé si partiste, pero con el libro Curso Milagro, etcétera. ¿Cuál es la importancia del desarrollo personal también relacionado al éxito de uno interno y externo? Es que sin desarrollo personal no hay desarrollo profesional. Yo creo que esta es una de las ideas clave que llevamos años divulgando en Instituto Pensamiento Positivo y es que no nos damos cuenta de que hasta que no crecemos nosotros, nuestros resultados no crecen. De que hasta que no miramos dentro, las cosas fuera no cambian. No nos damos cuenta... Mira, yo tengo un curso que se llama La Ley del Espejo que habla de este concepto y dice, oye, lo que ves fuera en la vida es un reflejo de lo que tú llevas dentro. Y esto hay muchas personas que te lo discutirán, que se pondrán de uñas, que se removerán como un gato panza arriba, no se dejarán invadir por la belleza de esta idea. Pero en último término es verdad, lo que vemos fuera es un reflejo de lo que hay dentro. ¿Por qué es importante el desarrollo personal? Porque si yo no conozco lo que hay dentro de mí, si yo no conozco quién soy realmente, lo que voy a hacer es generar demasiados problemas fuera. Por eso yo desde muy joven y desde que fundé Instituto Pensamiento Positivo, siempre todos mis programas, todos los programas formativos que tengo, masterdeemprendedores.com, masterdesarrollopersonal.com, vivir sin jefe, vivir con abundancia, vivir con propósito, los siete libros que tengo, vivir con abundancia, vivir sin miedos, el sorprendedor, da igual. Todos tienen un denominador común y es que hay desarrollo personal y desarrollo profesional, pero sobre todo desarrollo personal. ¿Por qué? Porque cuando no nos conocemos a nosotros mismos, no podemos salir al mundo desde un sitio centrado, no podemos salir al mundo a generar un impacto, no podemos salir al mundo a encontrar lo que necesitamos y eso es un grave problema. Así que fíjate la cantidad de problemas que se podrían evitar en el mundo simplemente si nos conociéramos, simplemente si supiéramos cuáles son nuestros dones, simplemente si reconociéramos realmente cuáles son nuestros miedos, nuestro camino de aprendizaje. En fin, yo soy un gran defensor del autoconocimiento, del desarrollo personal, pero básicamente porque soy un hombre pragmático, es decir, básicamente porque creo que es importante para poder seguir creciendo, no porque piense que es una cosa bonita sin más, que me lo parece, por cierto, es simplemente porque creo que es útil, porque creo que es muy útil. Hay muchas personas que me dicen, pero Sergio, a mí déjame de líos, yo lo que quiero es ganar más dinero, digo desarrollo personal. Pero Sergio, yo lo que quiero es que mi empresa vaya mejor, digo desarrollo personal. Luego hay que saber de otras cosas, hay que saber de marketing, hay que saber de estrategia, hay que saber de otras cosas, eso es evidente, pero cuando no tenemos desarrollo personal, todo lo demás es como que se desmorona. Sergio, a propósito de lo que tú estás planteando, claramente el autoconocimiento es fundamental, pero me gustaría saber tu propia experiencia, porque estamos llenos de patrones, de creencias y estamos muy programados, vivimos como son ámbulos. ¿Cómo ha sido tu propia experiencia que puedes ir transmitiendo respecto a cómo nos vamos, cómo nos podemos ir conociendo en forma esencial, de verdad? Mira, yo en el programa Master de Desarrollo Personal.com propongo a los alumnos una idea y la idea es, imaginemos que la vida es una rueda e imaginemos que esa rueda tiene como diferentes quesitos. ¿Sabes? Como lo del juego del trivial o como estos paquetes a veces redondos que tienen quesitos de alimentos, pues yo digo, imaginemos que es una rueda, imaginemos que hay seis quesitos e imaginemos que para que esta rueda gire, para que esta rueda pueda funcionar y ser útil, necesitas tener más o menos una rueda redonda. ¿Qué significa esto? Que si yo uno de los quesitos lo tengo perfectamente definido y va hasta el final de la rueda, hasta la circunferencia de la rueda, pero luego tengo otro que no existe, la rueda como que se atrancará, como que no funcionará, como que irá a trompicones. Entonces lo que digo es, oye, para tener una vida de éxito real necesitamos tener al menos un poco de éxito, un poco de bienestar en cada una de las seis áreas fundamentales de la vida. El autoconocimiento, el cuerpo y la salud, las relaciones, las emociones, la espiritualidad y el dinero y la carrera profesional. Y fíjate que muchas personas dicen, no, pero a mí me va muy bien las relaciones, pero esto del dinero se me atranca. Yo digo, entonces tu rueda, pum, llegará un momento que se irá atrancando. No, a mí me va muy bien en la espiritualidad, pero el dinero no funciona o las relaciones no funcionan o lo que sea. Da igual, la rueda no girará de manera suave y de manera dulce. Entonces, ¿qué es lo que propongo? El viaje que yo he hecho, el viaje que propongo en el másterdesarrollopersonal.com, irnos trabajando paulatina y progresivamente cada una de estas seis áreas. ¿Para qué? Para que podamos tener una vida que funcione y una vida que nos guste. Al final hay un área que se nos resiste o dos áreas que se nos resisten y cuando no entramos en ellas, lo que pasa es que el resto de las áreas que funcionaban de repente dejan de funcionar. Y esto lo vemos permanentemente en el cine, lo vemos permanentemente en las historias de personas que conocemos, lo vemos permanentemente probablemente en nuestra vida. Y es que si tú tienes un área que funciona, pero el resto no funcionan, al final ese área que funcionaba deja de funcionar también. A mí me va muy bien en lo profesional, pero tengo malas relaciones. Pues al final, si tienes malas relaciones permanentemente, lo profesional te dejará de funcionar. Al revés también. Tengo muy buenas relaciones, tengo buena pareja, buenos amigos, buenas relaciones familiares, pero en lo profesional no funciono. Al final acabarás teniendo problemas de pareja o con los amigos o con la familia. Porque la vida es como que exige de nosotros permanentemente que esa rueda pueda funcionar. Es como que nos pone delante permanentemente la vida o el examen de decir, oye, ¿estás dispuesto a aprobar en todas las asignaturas? Y mi experiencia vital ha sido esta. Es decir, oye, yo me tengo que ir aprendiendo y me tengo que ir conociendo y me tengo que ir desarrollando en cada una de estas áreas. Porque si no, incluso las que funcionan, dejarán de funcionar. Sí, es cierto lo que planteas. Bueno, y tú de alguna forma también eres un ejemplo que también veo que es una falencia muchas veces cuando se hace un trabajo, se dice estar haciendo un trabajo interno, que es la práctica. Veo que tú llevas de otra forma una espiritualidad práctica, ¿no? Claro, es que yo creo mucho en el criterio de utilidad y creo mucho en que las cosas funcionen. Y creo mucho en, como decía aquel, dice, maestro, y después de la iluminación, dice, después de la iluminación, a fregar los platos. Entonces, creo mucho en esa cosa como de incluir la espiritualidad en la vida cotidiana, como de incluir la trascendencia en el día a día, como de incluir la palabra legado en nuestra rutina semanal, como de pensar permanentemente en el para qué hago las cosas, como de tener presente la muerte, porque al final es la mejor maestra de la vida, como de tener presente la muerte en todo lo que hacemos, pero no porque vaya uno de luto ni tal, sino simplemente como decir, oye, mi tiempo aquí es limitado y mejor que haga algo que sea útil con mi vida. Así que en ese sentido a mí me gusta mucho, y de hecho en Instituto Pensamiento Positivo tenemos programas que son de marketing digital, programas enfocados a la acción, estrategia empresarial, cómo montar tu negocio, siempre con la perspectiva de desarrollo personal, pero tenemos programas que hablan también de espiritualidad, de desarrollo personal, de inteligencia emocional, y a mí me gusta moverme como entre estas dos áreas. Yo tengo un libro que se llama Libertad Financiera, en el que habla de cómo conseguir la libertad financiera, pero de repente tengo uno de vivir con abundancia, que son las leyes espirituales, o algunas de las leyes espirituales que hacen que este planeta funcione. Y me siento cómodo moviéndome entre los dos sitios, porque no veo la diferencia entre lo uno y lo otro. No creo que sea, o soy una persona práctica, o soy una persona que tiene en cuenta lo trascendente. Para mí es, soy una persona que tiene en cuenta lo trascendente, pero cada vez soy práctico. Y a mí me gusta moverme como en estos dos mundos, me gusta utilizar estos conceptos como de multimillonario iluminado, como de rico místico, como de empresario consciente, como mezclar esos dos mundos que aparentemente son diferentes, pero que al final cuando se unen, nos proporcionan una experiencia de vida realmente consciente. Y comparto mucho contigo eso, por lo menos mi enseñanza también desde bien joven. Me plantearon que una forma para poder tener éxito espiritual, primero que nada, había que tener una base material, ¿no? Completamente, de acuerdo. Porque es mucho más fácil ser exitoso materialmente que espiritualmente. Correcto. Entonces, si no pasamos esa primera barrera, la segunda es mucho más compleja. Completamente. Y tú eres un gran ejemplo en ese aspecto, que has demostrado en tus libros y todo, la importancia y estás rompiendo un paradigma, ¿no? Que es que el dinero es malo frente a alguien que quiere ser espiritual. ¿Cómo has visto? ¿Se está cambiando un poco esa visión? Yo creo que es que, no sé si se está cambiando, pero se tendrá que cambiar. O sea, lo que no podemos es seguir estando peleados con el dinero. Fíjate que la mayoría de los sistemas educativos del mundo no cuentan nada sobre una herramienta que usamos cada día. El otro día hacía un trabajo de investigación de películas de cine que hablan de dinero y la mayoría de las películas que hablan del tema del dinero es para decir una persona que robó, uno que le pudo la avaricia, uno que le pudo la codicia, uno que se lo quitó a los pobres para dárselo a los ricos. O sea, es como que no hay historias donde realmente el dinero aparezca o no hay en el imaginario colectivo mayoritariamente, el dinero está tildado como algo malo. Y yo creo que es importante que nos reconciliemos con la energía del dinero, porque al final es la energía que nos permite hacer el bien. Y creo que este es el dato, o por lo menos la información, que a mí me permitió hacer un clic en mi cabeza. Oye, si yo quiero hacer el bien en este mundo, yo necesito dinero. Ya está, necesitamos entender esto. Oiga, es que yo soy muy buena persona. Pues si es muy buena persona, con dinero será mejor. No, pero es que el dinero estropea. No, no, es que al que le estropeó venía ya estropeado de casa. No es que le estropeara, es que ya venía estropeado de casa. Porque yo no conozco a nadie que el dinero le estropee. De la misma manera que no conozco a nadie que a la lluvia o el amanecer o un vaso de agua le estropee. Un amanecer, un atardecer o un vaso de agua son cosas neutras. De la misma manera que el dinero es neutro. Tú dejas un billete de 50 euros encima de la mesa y no hace nada. O sea, si alguien tiene dudas con esto, que haga el ejercicio. Tú pones 50 euros encima de la mesa, te vas y cuando vuelves siguen ahí. Claro, porque el dinero es neutro. El dinero no hace nada. El dinero es energía. El dinero va donde nosotros ponemos nuestro foco, nuestra intención y nuestra energía. Por lo tanto, creo que es imprescindible reconciliarnos con el dinero. Yo he subido decenas de conferencias gratuitas a YouTube sobre el tema de abundancia, abundancia económica, libertad financiera, finanzas personales. Están disponibles para cualquier persona que le interese. He escrito un libro sobre esto, libertad financiera. Tengo un seminario sobre este asunto, vivir con abundancia. Me parece un tema fundamental. Y me parece fundamental por una sencilla razón. Y es porque hasta que no aprendemos la asignatura del dinero, seguimos intercambiando tiempo por dinero. Y como tiempo es el recurso probablemente más valioso que tenemos en nuestro planeta, aunque solo sea en nuestra vida en este planeta, aunque solo sea por eso, me parece interesante aprender sobre dinero y aprender a manejar el dinero. Toda la razón, Sergio. Y como tú que eres práctico, lo básico, yo sé que están en tus cursos todos, pero personas que por un lado están con la creencia muy del sistema de las ideologías, donde te meten el tema del resentimiento con el dinero, con la gente que tiene, que tiene, que le va bien, etcétera. ¿Cómo ir sacándose esas malas relaciones, esas creencias que uno tiene? Mira, tengo una conferencia colgada en YouTube que se llama, antes era un contenido de un curso, ahora lo he puesto gratis en abierto, que se llama Las cuatro emociones que te alejan del dinero. Esta conferencia es que sintetiza muchos años de estudio sobre esto que tú me estás preguntando y es, oye, ¿por qué la ideología, por qué el sistema educativo, por qué los medios de comunicación se han dedicado a enfadar a las personas con el dinero y a enfadar a las personas con los que les va bien? Mira, yo conozco mucha gente que le va muy bien y conozco mucha gente que le va muy mal. Te puedo garantizar que tener éxito económico sostenido en el tiempo exige de una generosidad, de una abundancia, de una creatividad y de una capacidad de mantener relaciones extraordinaria, porque ganar dinero está al alcance de cualquiera. Uno compra drogas, las vende al día siguiente, a la que hayas hecho multimillonario. Claro, pero ¿y luego qué? ¿Cómo mantienes eso? ¿Cómo te miras al espejo? ¿Cómo lo explicas a tu familia y a ti mismo? Es decir, la cuestión no es ganar dinero, la cuestión es ganarlo dinero haciendo el bien. Pues bien, la mayoría de los empresarios, de las personas que conozco emprendedoras, la mayoría son personas que trabajan de sol a sol, la mayoría son personas que generan puestos de trabajo, la mayoría son personas que generan valor en la sociedad. Y sin embargo, seguimos estando de alguna manera como peleados con el dinero. Así que yo creo que es importante darnos cuenta de que hay varias emociones que nos alejan del dinero. Esta conferencia de las cuatro emociones que nos alejan del dinero, y lo explico. Si me tuviera que quedar con una, me quedaría con la envidia. Creo que la envidia es probablemente la energía que más nos aleja del dinero. Porque la envidia, de lo que está hablando, es de que yo creo, si tengo envidia, yo creo que vivo en un universo escaso. Porque yo, ¿por qué tendría que tener envidia de que a ti te fuera bien? Si yo creo que hay de todo, y creo que hay de todo para todos, que a ti te vaya bien, suma con respecto a que a mí me vaya bien. Pero la persona envidiosa dice, no, mejor que a Edgardo no le vaya bien. Es como si pensara que solo hay 100 unidades de abundancia en el mundo, o de dinero, o de aplausos, o de cariño, o de amistad, o de amor. Y yo digo, si esta persona tiene tres unidades, me está quitando a mí potencialmente que yo pueda tenerlos. Entonces, cuando uno vive desde la envidia, en el fondo está viviendo desde un paradigma de escasez. Está viviendo desde el paradigma de que la abundancia en el mundo es limitada. No, Edgardo tiene un buen coche, pero es como si solo hubiera dos coches buenos en el mundo, o uno. O lo tiene Edgardo, lo tengo yo. Como yo vivo en un paradigma abundante, digo, que Edgardo tenga el coche que quiera, o que tenga todo lo que quiera, porque a mí la vida ya me proveerá cuando yo esté preparado para admitir esa abundancia, me proveerá de la abundancia que yo quiera tener. Así que creo que el tema de trabajarse la envidia es fundamental. Y fíjate la cantidad de personas que viven en los medios de comunicación y en la política, de incentivar la envidia en los demás, de inyectar la rabia en los demás, de inyectar el odio en los demás, de señalar al que le ha ido bien, como si que te fuera bien fuera algo gratuito, cuando en realidad que te vaya bien es la consecuencia de aportar valor, de estudiar, de trabajar, etcétera. Así que las cuatro emociones que te alejan del dinero, si me tengo que quedar con una, probablemente la envidia. Y ahí también tú hablas como contraparte el tema de la admiración y el amor, ¿no? Claro. Porque el amor es como abundante. Claro, o sea, básicamente lo que propongo ahí es un estudio sobre las cuatro emociones que te alejan del dinero y digo, oye, la envidia, ¿cómo la trabajamos? La trabajamos con admiración. Pero Sergio, yo no siento admiración. Digo, pues haz como si la sintieras. Digo, al principio te saldrá un poco forzada, pero llegará un momento que ya no necesitarás forzarla. Así que cada vez que veamos a alguien que tiene abundancia en algún campo, por la razón que sea, en lugar de envidiarlo, lo que vamos a hacer es admirarlo. Oye, qué bueno que esta persona ha sido... Y muchas veces me hacen la pregunta, oye, pero ¿y si lo ha heredado? Digo, mira, digo, heredar riqueza y saberla mantener tiene mérito, ¿eh? Digo, no te creas. Mira, el otro día me contaba la historia de una persona que había heredado varios millones de euros. Y yo pensaba para mí, vaya jaleo que tiene ahora. Vaya jaleo, porque tú imagínate que te caen, me lo invento, 10 millones de euros así de un día para otro. Hala, ponte a gestionarlo, ponte a gestionar esos empleados, ponte a gestionar ese patrimonio, ponte a hablar con los bancos, con Hacienda, en qué país lo tengo, dónde me lo llevo, cómo lo tengo que tasar. No sé, es que es un jaleo. Entonces digo, mira, si la persona lo ha heredado y lo ha mantenido, yo también me parece admirable. Digo, porque también tiene un cierto mérito y también tiene un cierto trabajo. Así que yo personalmente lo tengo claro. Si hay una persona que le va bien, yo la admiro. Digo, oye, y si me equivoco al admirarla, digo, me da igual, digo, porque ya lo solucionará la vida. Que a veces también pasa esto. No, es que yo no sé a esa persona si ha hecho el bien o el mal. Digo, pues es que no es asunto tuyo. Digo, eso es asunto de la vida. Hay tres tipos de asuntos. Los tuyos, los míos y los de Dios o la vida. Digo, yo me encargo de los míos. Si a alguien le va bien, yo lo admiro. No, que es que lo ha robado. Bueno, pues ya se apañará la vida. Si no te preocupes, que la ley del karma lo acaba solucionando todo. Digo, si lo ha robado, no te preocupes, que lo perderá o no lo disfrutará o se lo quitarán o pasará algo. Pasará algo. Porque al final, cuando la energía no está ordenada, termina habiendo repercusiones en el plano de lo físico. Cierto, cierto. Y ahí, bueno, ahí se relaciona un poco lo que planteabas antes. Bueno, tiene que ver con la crítica destructiva, con la ley del espejo, ¿no? Empezar también a observarse a sí mismo, por qué uno se está enganchando con ese tipo de personas y a ir haciendo la transformación, ¿no? Claro, es que al final, la ley del espejo nos propone un conocimiento muy rápido y muy fácil. Y nos dice, lo que tú ves fuera es un reflejo de lo que no te has trabajado dentro. O es un reflejo de lo que sí te has trabajado dentro. Ah, qué interesante. O sea, en cualquier caso es un reflejo. Genial. Yo digo, ah, qué bueno Edgardo, qué buen programa hace. Genial. Es un reflejo. ¿De qué? De que yo también me trabajo mis cosas. Ah, yo no puedo ver a Edgardo, qué mal me cae. También es un reflejo. ¿De qué? De lo que yo no me he trabajado y entonces estoy viendo reflejado en Edgardo. En cualquiera de los dos casos es un reflejo de lo que yo llevo dentro. Así que, si incorporamos la ley del espejo, de lo que nos damos cuenta es de que la realidad nos está devolviendo permanentemente un reflejo de aquello que no hemos trabajado o que sí hemos trabajado dentro. Esto hasta aquí bien. ¿Cuál es el problema? Que cuando no somos conscientes de lo que llevamos dentro, proyectamos fuera. Y entonces nos enfadamos con otros, nos enfadamos con la vida, nos enfadamos con nuestro jefe, nuestra pareja, nuestro socio, qué sé yo. Y en el fondo, en realidad, con lo que nos estamos enfadando es con una parte de nosotros que no hemos sido capaces de llevar a la luz, de desarrollar, de tomar consciencia. Así que la ley del espejo lo que nos propone es, oye, a partir de ahora, esto tiene más calado de lo que te estoy diciendo, pero a modo de titulares, oye, lo que veo ahora ahí fuera es un reflejo de lo que hay dentro. Oye, qué mal me cae esta persona. Genial. ¿En qué eres tú igual? ¿En qué eres tú exactamente lo contrario? Fíjate qué buena pregunta. Porque ahora ya no pongo el tema en que esta persona me cae mal o me cae antipática. Ahora ya pongo el foco en mí. Con lo cual, al ponerlo en mí, hay posibilidad de desarrollo, hay posibilidad de crecimiento. Y siempre que hay posibilidad de desarrollo y de crecimiento, hay felicidad. Y además hay muchísimos menos problemas. Así que esta es la propuesta que formulo en este curso de la ley del espejo. ¿Cómo se va trabajando la aceptación de todos esos aspectos que tenemos que ir transformando? Es que yo creo que la aceptación es la consecuencia natural del conocimiento. Es que si yo me miro al espejo y veo que tengo el pelo negro, es que no hay muchas más vueltas que darle. Es que tengo el pelo negro. O sea, chimpún. Si yo me miro al espejo y veo que soy una persona que me enfadan las personas X, habladoras o silenciosas, o me fastidian las personas que son generosas o avariciosas, da igual. Es que no hay posibilidad de no aceptarlo. Porque la ley del espejo me dice que lo que estás viendo ahí fuera es una proyección. Cuando lo tengo integrado, ni lo odio ni lo amo. Simplemente digo, ah, esta persona es generosa, fantástico. Mira, esta otra es avariciosa. Pues es fantástico igual. Cuando yo no me he trabajado mi generosidad o mi avaricia, entonces o me enfado o lo admiro. Pasan una de estas dos cosas. De manera que no hay que trabajarse tanto la aceptación. Es que la aceptación es la consecuencia natural de la sabiduría. Es la consecuencia natural del conocimiento. Yo me miro al espejo de la vida y digo, ah, me gustan las personas generosas. Qué bueno, porque yo también soy generoso. Chimpún. Que yo no me he trabajado mi generosidad, entonces veré a alguien generoso y diré, es que tú fíjate que de rochón siempre está dándolo todo y lo da gratis y esto lo hace por captar la atención. Cuando en realidad lo que estoy viendo es una proyección de lo que yo no me he trabajado dentro. Fíjate que al final la mayoría de los problemas que tenemos los humanos son la consecuencia directa de la ignorancia. Yo creo profundamente en una idea. Y es que podríamos cambiar este planeta en apenas un par de años si accediéramos al conocimiento necesario, si accediéramos a la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Conocernos a nosotros mismos. En realidad, con que nos conociéramos a nosotros mismos podríamos cambiar el aspecto que tiene este mundo en muy poco tiempo. Definitivamente en menos del que pensamos. Sin duda, sin duda, Sergio. Y hay conceptos básicos como el que tú estás planteando. Si nosotros supiéramos desde chico que dar y recibir están súper relacionados, estaríamos dando permanentemente porque sabríamos que vamos a recibir lo mismo, ¿no? Y al revés. Y recibiríamos permanentemente porque sabríamos que todo lo que recibimos luego después lo damos. Fíjate que tenemos la energía bloqueada en los dos sentidos, Edgardo. Nos cuesta dar, pero ojo, nos cuesta recibir. Oye, Edgardo, qué guapo te veo hoy. No, no, para nada, no, solo nada, no digas eso, nada, es un día más. ¿Sabes? Es como, oye, qué bueno eres con no sé qué. No, no digas eso, es solo mi trabajo o tal. Nos cuesta recibir, pero también nos cuesta dar. Un día nos toca dar un poco más y estamos contando el céntimo, contando el minuto, estamos siendo poco dadivosos con nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro conocimiento, nuestra capacidad de generar relaciones, etcétera. Así que, si queremos abundancia en nuestra vida, necesitamos desbloquear el dar, pero ojo, necesitamos también desbloquear el recibir. Porque a veces la vida nos llega y nos llueve la abundancia y nosotros abrimos el paraguas y nos protegemos y decimos, a mí que no me caiga. Y yo digo, abrámonos a dar, pero abrámonos también a recibir. Que la vida quiere que recibamos. Y toda la razón. Son dos puertas, ¿no? Las dos puertas hay que abrirlas. Es una puerta de ida y vuelta, en realidad. Es una puerta de ida y vuelta. Si no entra, no sale. Ojo, si no sale, no entra. La abundancia al final es fluir. El dinero cuando nos nutre, cuando fluye, me entra y con él hago cosas ahí fuera en el mundo que nutren a otros y esos a su vez vuelven a nutrir a otros. ¿Cuándo hay problemas con el dinero? Cuando lo tengo bloqueado. Pero es que con el amor funciona igual. Pero es que con el conocimiento funciona igual. Si yo solo quiero recibir conocimiento, al final ¿qué pasa? Se pudre dentro de mí. Si yo recibo conocimiento y lo doy a otros, al final hay un dar y hay un recibir. Y desde esa fluidez, es como que la energía de la vida se mueve. Sí, sí, toda la razón. Soltar y fluir. Y bueno, pasa con la información también. Si tú te llenas de información y no la experimentas, finalmente es una información muerta que está ahí, ¿no? Correcto. Que eso es lo que pasa mucho, que nos enfocamos solo en aprender, pero no en ponerlo en marcha. Y yo digo, oye, que el fin del conocimiento es la acción. El fin del conocimiento no es el atesorar conocimiento. El fin del conocimiento es la acción. Y fíjate que la acción nos vuelve a lo mismo. Nos vuelve a si yo entro en acción, saco mi conocimiento fuera, incide en el mundo, tiene una huella en este planeta. Y como dejo una huella, ¡pum! ¿Qué pasa? ¿Qué me viene? ¿Qué me viene? Dinero, felicitaciones, reconocimiento, críticas. Me vendrán cosas, pero mientras haya ida y vuelta, desde ahí la energía se está moviendo. Sí, sí, bonito. Y es así. Por eso que el mundo, bueno, tú un poco lo planteas también, no es para los tibios, ¿no? Hay que jugársela nomás, tirarse en pareja, ir a tirarse al vacío y experimentar. Es que la vida, yo creo que nos pide eso. La vida nos pide que vivamos experiencias para aprender lo que hayamos venido a aprender aquí. Que, ojo, para algunas personas la experiencia será encerrarse en una celda de un monasterio y estar en silencio 30 años. Fantástico. Pero no deja de ser una experimentación. Es decir, al final yo creo que cuando seguimos nuestra intuición y experimentamos aquello que hemos venido a experimentar, desde ahí hay crecimiento y desde ahí hay felicidad. El fin último de la vida es el crecimiento, es el desarrollo. Hay un principio último de la vida. Y es que hasta la semilla más mínima, si tú la dejas caer en una tierra con poca humedad, crecerá un centímetro. Y si la riegas mucho, crecerá todo lo que puede. Pero la semilla crecerá todo lo que pueda. Y los animales vivirán todo lo que puedan. Y el planeta se desarrollará todo lo que pueda. Y la pregunta es, ¿y por qué nosotros los humanos no lo hacemos? Esa es la gran pregunta. Y dime, Sergio, ¿qué es lo que más te conectó? ¿Qué es lo que más te resonó con curso de milagro? A mí me gusta mucho el enfoque de curso de milagros. Es que hay varios enfoques que me gustan, pero el enfoque del perdón me gusta. De que en realidad no hay nada que perdonar porque nunca nadie te hizo nada. Ese enfoque me gusta. Me gusta el enfoque de tienes que elegir si vivir desde el amor o desde el miedo. Y si eliges hacerlo desde el miedo, es curioso, porque en un universo en el que solo hay amor, ¿cómo alguien podría elegir el miedo? Y aún así elegimos el miedo. En definitiva, yo creo que esos son como los dos enfoques que más me gustan. A mí me gusta curso de milagros porque en realidad te lleva a ponerte la responsabilidad de que somos nosotros los que la liamos. O sea, curso de milagros lo que te dice es, mira, puedes vivir desde el amor y si no lo haces, allá tú. Pero no le eches la culpa a nadie. Y ese enfoque de responsabilidad, claro, si hay un experto en curso de milagros escuchándome, se le pondrá los pelos de punta con esta simplificación. Pero para mí el curso de milagros es esto. Es, oye, la responsabilidad de vivir es tuya. No te cuentes rollos, no escuches tu vocecita. Si quieres vivir desde el amor, puedes hacerlo desde ya. Oiga, ¿y qué hay que hacer? No hay que hacer nada. Empezar ya. Y a mí ese enfoque me gusta mucho. Sí, hacerte responsable, ¿no? ¿Y cómo hacemos la transformación para empezar a vivir sin miedo? De alguna forma tú planteas que como que hay que reescribir el guión, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo hoy día en este planeta? Estamos viviendo una transformación absoluta. ¿Cómo tenemos que ir reescribiendo este guión para ir saliendo el miedo? Claro, es que yo creo que es interesante entender que el miedo siempre ha estado ahí, está y siempre estará ahí. O sea, no podemos hacer que el miedo no exista porque vivimos en un planeta dual. Lo que sí que podemos hacer es entenderlo y darnos cuenta cuando se presenta y saludarle. Hola, miedo, te acabo de ver. Y entonces el miedo es como que dice, ah, bueno, me voy, pero volveré. Sí, tú volverás, pero de momento te he pillado. Entonces yo creo que es darnos cuenta de que el miedo siempre está ahí. En un planeta dual, en un planeta donde hay luz y hay oscuridad, donde hay amor y hay miedo, donde hay hombre y hay mujer, en un planeta dual, que esa es la realidad, al final el miedo siempre va a estar ahí. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿soy consciente de él? ¿Soy capaz de vivir con el miedo? ¿Soy capaz de enfrentarme a ese miedo? ¿Soy capaz de disolverlo desde el amor? Porque al final el curso de milagros lo que te plantea es una cosa y te dice, oye, tienes que decidir en cada momento si vives desde el amor o si vives desde el miedo. Para mí el amor es poner el foco en lo que uno quiere y el miedo es poner el foco en lo que uno no quiere. Y la vida nos permite el libre albedrío y nos permite elegir permanentemente. Así que la pregunta es, oye, ¿desde dónde voy a elegir vivir? Y yo creo que esto es maravilloso porque cuando uno lo entiende dice, ah, pues ya está. Lo único que tengo que hacer es elegir vivir desde el amor. Es lo único que tengo que hacer en cada momento, en cada segundo, cada día. Y desde ahí tendremos una experiencia de vida completamente diferente. Y de ahí tú puedes ir viendo, Sergio, cuando estás conectado más a la esencia que al ego, cuando estás más en el amor. Porque también se plantea muchas veces uno está metido en el ego y cree que está en la esencia. Sí, sí. A ver, es que esto es un trabajo permanente. O sea, ¿cuándo acabará este trabajo? Acabará en el mismo momento en el que muramos. ¿Cuándo será fácil este trabajo? Nunca. De hecho, cada vez será más complicado porque, claro, tú te lees curso de milagros, pero tu ego también se lo lee. Con lo cual, a la par que tú aprendes, tu ego también se lo aprende. Es como si fueras al gimnasio y tu enemigo estuviera al lado haciendo lo mismo que tú. Tú dices, yo voy a echar músculo. Y entonces el enemigo, es una metáfora, entendedme, pero el enemigo está en el gimnasio haciendo lo mismo que tú. Con lo cual, si tú tienes el músculo así, tu enemigo lo tiene igual. Si tú te aprendes un truco, tu enemigo se aprende el truco. Entonces es como que de alguna manera siempre estás luchando con el ego. Es una batalla permanente, es la lucha permanente que hay en el planeta Tierra entre el mal y el bien. Ahora se está viendo mucho esto. El mal ha contraatacado. ¿Y lucha contra qué? Lucha contra el bien. Y lo hará usando todos los medios que pueda. Pues dentro de nuestra cabeza funciona exactamente igual. Como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. En nuestra cabeza funciona exactamente igual. El mal funciona dentro de nosotros. Entonces tu vocecita siempre te dirá, bueno, hoy no madrugues. Y total, da igual, hombre, por un día que no trabajes no pasa nada. O te dirá, cómete eso. ¿Qué más da? Si por un día, o al revés, o te dirá, llevas tres años haciéndolo mal. Hazle un día más. ¿Qué más da? Da igual, la vocecita está ahí y siempre te contará una película. Y es interesante saber que esa voz está ahí. Porque entonces cuando la escuchamos, nos desidentificamos y decimos, ah, vale, que la vocecita no soy yo. Genial, fantástico. Entonces no la tengo que hacer caso. O sí, a lo mejor un día toca que sí. Pero por lo menos ya me doy cuenta de que esa lucha contra el bien y el mal, del mal contra el bien, perdón, que está ahí fuera, está sucediendo también dentro de nosotros. Sí, y a medida que tenemos más información de conciencia, más riesgo tenemos de ser soberbios espirituales, ¿no? Claro, claro, que esto es lo que pasa mucho. Esto es lo que pasa mucho. Yo creo que cuanto más aprendemos, más humildes tenemos que ser. Al final todos los sabios son humildes. Si no somos humildes, es que no estamos en el camino de la sabiduría. Hay que tener cuidado con la maestría, con creerse maestro, ¿no? Y cómo, tú cuando hablas de las voces internas, también es un gran trabajo ese, tu experiencia para ir, como para ir, no identificarse, para no identificarse a ese loro, yo le digo. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Desarrollas meditación, actividad física? ¿En qué forma te vas como liberando de ese loro? Pues, es que yo creo que la única manera que te puede salvar, entre comillas, de ese loro, de esa escasez FM, de ese miedo, es la conciencia. Yo le llamo el ejercicio del observador observado. Es decir, yo puedo estar aquí observando esta conversación desde aquí, desde mis ojos, o puedo estar observándola desde atrás. Es decir, observando cómo yo lo observo. Entonces, cuando yo observo al observador, es decir, el observador observado, desde ahí se produce una descientificación y desde ahí es mucho más fácil darme cuenta de qué es lo que está pasando. Yo creo que si alguien quiere meditar, está bien, pero no hay por qué hacerlo. Creo que si alguien quiere rezar, está bien, pero no hay por qué hacerlo. Creo que si alguien quiere hacer yoga, está bien, pero no hay por qué hacerlo. Si alguien quiere ir al gimnasio, está bien, pero no hay por qué hacerlo. Lo digo esto también como por romper una lanza a favor de simplificarnos la vida, porque es que parece que uno, si no se levanta a las cinco de la mañana y medita tres horas, está en el camino de la perdición. Y yo creo que es mucho más sencillo. Es simplemente hacer aquello que te resuene con tu camino de vida, pero estando siempre muy consciente. Eso sí que creo que hay que hacerlo. Estar muy consciente permanentemente, dándonos cuenta de cómo el ego nos la quiere jugar cada día y cómo cada día nos la jugará muchas veces para que nos vayamos al lado oscuro, para que nos vayamos a escasez FM, para que nos vayamos al miedo, a la pereza, a la gula, a la avaricia, qué sé yo, para que nos vayamos al camino que realmente no tenemos que seguir. O sea, tú estás hablando una especie como desdoblarse, ¿no? Más una desidentificación, pero sí, si le quieres llamar desdoblarse, está bien. Es simplemente darte cuenta de que esa vocecita está ahí. O sea, yo ahora mismo me puedo poner a mirar esta conversación estando aquí presente y está muy bien, pero también me puedo mirar y decir, ¿qué le está pasando a Sergio? ¿Qué está pasando a Sergio por la cabeza? ¿Por qué siente así? ¿Por qué está escuchando eso? ¿Por qué le apetece? ¿Por qué no le apetece? ¿Por qué se siente bien? ¿Por qué se siente mal? Hacernos preguntas sobre lo que está pasando. Dicho de otra manera, tener consciencia. Solo ese pequeño avance, solo ese pequeño avance, te puede cambiar la experiencia de vida de manera radical. Porque no es lo mismo vivir sin consciencia a vivir con consciencia. Sí. En los libros, no sé si has leído los libros de Carlos Castanea, don Juan, don Juan Matu. Sí, sí, sí. Él habla de acecharse. Don Juan le dice que uno tiene que estar acechándose permanentemente, sí. Estar observándose, observándose un poco lo que tú estás planteando, ¿no? Sí, sí, sí. A mí hay un libro que me gusta mucho que es Prosperidad Verdadera y ahí hablan permanentemente de ofrecer resistencia. Dicen que es un poco lo mismo del acecharse, que es básicamente como darte cuenta de que tienes que estar permanentemente como en estado de alerta, como en estado de conciencia, como en estado de estar despierto. Porque en cuanto no lo hagas, es como que perderás el músculo, como que te despistarás. Yo a veces esto le llamo, o sea, le pongo la metáfora con cuando uno va conduciendo. Digo, si yo me subo en mi coche y me pongo a 120 en la autopista y me hago un viaje de 8 horas, parando o lo que sea, pero me hago un viaje de 8 horas. Digo, yo no puedo estar dormido un minuto, porque si estoy dormido un minuto, me estrello. Pues la vida es igual. Porque no, pero hombre, no hay que estar despierto todo el rato. Y digo, en cuanto no estás despierto, te estrellas. Es igual que conducir. Tú no puedes decir, me he hecho un viaje de 8 horas a 120 kilómetros por hora y he estado despierto el 99% del tiempo. Digo, porque estar despierto el 99% del tiempo en un viaje de 8 horas es estar dormido, yo que sé, 5 o 6 minutos. Y eso no puede ser, eso acabará mal. Si yo voy a 120 y me duermo, pues me estrellaré. Pues en la vida sucede exactamente igual. Tú no te puedes dormir nunca. Eso es el acecharse, eso es la resistencia, eso es el observador observado, eso es estar permanentemente despierto y permanentemente consciente. Sí. Bonito trabajo, ¿no? Que no termina nunca, tal como tú dices. Así es. Y bendito sea que no acabe nunca. Sí. Igual la vida se hace muy entretenida, ¿no? Permanentemente. Hablemos un poco de, tú hablas de las leyes, relacionas las leyes naturales también con la abundancia. Haga un paso así rápido. La primera ley, tú hablas de la ley de la creación, entre lo físico y no físico. ¿Cómo funciona la ley de la creación en la abundancia? Es que me haces preguntas tan amplias, Edgardo. Claro, es que ¿cómo funciona la ley de la creación? Pero me puedo tirar una hora explicándola, o sea... No, pero tú tienes capacidad de síntesis y un poco explicarlas, porque tú hablas de diez leyes, en fondo, que tienen que ver también con las leyes vibración, causa-efecto, etcétera. Pero que se habla mucho, de repente hay paradigmas respecto a la creación y con el dinero, que tiene que ver con el famoso libro, ¿no es cierto? Se me borró el nombre del libro, El Secreto, que te lo plantean en forma muy fácil, como que basta que tú pienses en un Mercedes-Benz y quizás en un mes vas a tener Mercedes-Benz. Bajo ese punto también te lo preguntaba. Mira, yo bromeo con que debería haber una asociación de damnificados por la ley de la atracción. Personas que leyeron el libro, El Secreto, y no entendieron nada. La ley de la atracción existe y la ley de la creación existe, o sea, funcionan tal cual, es que la experiencia de vida de cada uno de nosotros demuestra recurrente y tozudamente que la ley de la creación y la ley de la atracción existen, pero no existen solo esas leyes. La ley de la creación dice, todo se crea dos veces, la primera de ellas es en la mente. Es decir, para que este ordenador exista, alguien lo tuvo que pensar primero y luego lo hizo, alguien lo tuvo que pensar que lo iba a comprar y luego lo compró, etcétera. Entonces, la ley de la creación nos dice, todo se crea dos veces, la primera de ellas es en la mente. Y la ley de la atracción lo que nos dice es que atraemos aquello que somos, no aquello que queremos. Atraemos aquello que somos, no aquello que queremos. Entonces, da igual que yo piense en el coche grande y bueno y caro mil veces, si yo no vibro en esa misma energía, no voy a ser capaz de atraerlo. Pero claro, estas dos leyes funcionan, pero no son las únicas. Hay más leyes, hay la ley de la causa y el efecto, la ley de la acción, la ley del desapego. Entonces, hasta que uno no entiende la foto grande de cómo funcionan las leyes en este universo, se puede estar dando de bruces contra un mismo muro una y otra vez. Así que mi trabajo consiste en una propuesta de decir, oye, este universo tiene sus leyes, como cualquier juego tiene sus reglas y conocerlas lo hace todo más fácil. Porque si yo voy a jugar al fútbol y me comporto como si estuviera jugando al baloncesto, me van a echar, voy a perder, me va a ir mal. Me va a pitar el árbitro, me va a decir que toco el balón con la mano, yo le voy a decir que toco el balón con la mano porque quiero. ¿Por qué? Porque estoy jugando con las reglas del baloncesto. Error. Te echan y pierdes. Entonces yo digo, oye, ¿no es más interesante entender que la vida es un juego, aprenderse las reglas de ese juego y jugar según las reglas? Entonces, la ley de la atracción existe, claro que existe. Si yo me concentro mucho en algo, si me enfoco en algo, mi nivel vibracional cambia y es más fácil que yo la traiga. Pero yo no conozco a nadie que encerrado en su casa, pensando en un Mercedes-Benz, haya conseguido que le suene el timbre de casa y alguien le diga, oye, por favor, baja que tengo aquí las llaves del último modelo. Eso yo todavía no he conocido a nadie que le pase. Pero aplicando la ley de la atracción con otras leyes, eso sí pasa. Y la experiencia nos demuestra permanentemente que pasa porque aquello en lo que nos enfocamos se expande, porque atraemos aquello que somos, no aquello que queremos, porque todo se crea dos veces, la primera de ellas en la mente y porque cuando jugamos con estos principios es mucho más fácil atraer lo que queremos. Por cierto, atraemos a nuestra vida permanentemente cosas. Lo que pasa es que a veces atraemos cosas que queremos y a veces cosas que no queremos. Pero somos máquinas de generar realidad. Y este es otro de los grandes secretos que se nos han ocultado a los seres humanos. El que no somos conscientes de que nuestra mente y nuestras acciones atraen a nuestra realidad resultados de manera permanente. Sí, una de esas leyes que tú hablas relacionada a eso, hablas de la expresión de los dones. Que hoy día tú hablas también con personas jóvenes y muchos de repente se pierden cuando uno le dice, bueno, si tú tienes tus propios dones y talentos, ¿por qué no los potencias? ¿Cómo llegar a esa expresión de los dones? Yo creo que la expresión de los dones está muy bien, pero para poder expresar tus dones también tienes que saber del mundo de la empresa. También tienes que saber de monetizar. No basta solo con saber de dones, hablemos claro. Es decir, oiga, yo soy muy bueno pintando, soy muy bueno hablando, haciendo fotos o cocinando o siendo abogado. Genial. Pero usted tendrá también que saber moverse en el mundo profesional. Entonces yo creo que el primer paso es encontrar tus dones y talentos y ponerlos al servicio de los demás. Pero el segundo paso es aprender a ponerlos al servicio de los demás. Porque si no aprendemos, lamentablemente nos quedaremos con nuestro don y nuestro talento. Y volvemos al arranque de la entrevista. Al final, un don y un talento no se te entrega para que tú lo dejes guardado en un armario, para que lo dejes guardado dentro de ti. Un don y un talento se te entrega para que tú hagas la vida mejor a otros en el mundo con ese don y ese talento. Pero para salir al mundo hay que aprender del mundo profesional, hay que aprender de estrategia, hay que aprender de finanzas, hay que aprender de marketing. Y cuando aprendemos de estos campos podemos convertir nuestro talento en algo útil. Un talento puede ser una bendición o puede ser una condena. Un talento bien utilizado es una bendición y hará que vivamos nuestra vida de una manera excelente y abundante. Un talento no utilizado es una condena y convertirá cada uno de nuestros días en una penuria y en algo de lo que nos lamentaremos de haber vivido. Porque al final la vida es como que insiste permanentemente en que pongamos nuestros dones al servicio de este proyecto colectivo llamado vida. Así que creo que es importante entender esto, creo que es importante comprender que poner nuestros talentos al servicio de los demás nos puede traer dicha, pero que hay que aprender a poner esos talentos al servicio de los demás. Tú en ese aspecto, Sergio, también relacionas la misión personal, ¿no? ¿Cuál es la relación entre misión personal, dones y talento? Yo creo que un propósito de vida, una misión personal es básicamente un talento puesto al servicio de los demás. Yo creo que solo tenemos una misión, un propósito en la vida y es hacer el bien a los demás, es amar a los demás, no hay otra cosa que hacer. Lo que pasa es que yo lo sé, o sea, seré capaz de hacerlo de manera más eficiente y más eficaz si lo hago a través de mis dones y mis talentos. Es decir, si a mí la vida me ha dado un don y un talento para ayudar a que otros emprendan, pues yo podré ser de ayuda en el mundo. Pero en realidad podría ser de ayuda en el mundo fregando platos en un restaurante y también podría serlo liderando ese restaurante y también podría serlo poniendo los platos en ese restaurante. Da igual, es que lo podría ser en cualquier sitio del mundo, porque al final el propósito es simplemente ser de ayuda a otros. Pero el truco aquí radica en que cuando yo pongo mi don y mi talento a favor de servir a otros lo puedo hacer mejor. Y entonces la vida de alguna manera es como que me recompensa. Me dice, oye, gracias por haber llevado lo útil, tu don y tu talento, te vamos a hacer que lo pases mejor. Es como el premio. Entonces te pagan mejor, te reconocen más, te aplauden más, te va mejor, te ascienden más, pasan cosas mejores. ¿Por qué? Solo por una razón, porque eres más útil, sin más. Sí, tremenda clave esa, Sergio. Tremenda clave. Aprender, entender que tenemos que dar un servicio, hacer el servicio a los demás. Y respecto al emprendimiento, ¿cuáles son los principales, los errores que más se cometen en un emprendimiento? Porque también hoy día mucha gente joven quiere, no, yo quiero hacer esto, voy a hacer lo otro, bajo tu experiencia también. Yo sé que es un poco genérica, pero... Hay muchos, claro. Mira, yo escribí el libro Vivir sin Jefa y hablo de 50. Luego saqué el masterdeemprendedores.com y ahí hay casi 300 vídeos, 27 asignaturas, o sea, hay mucha información. Mira, uno como... Mira, uno que todo el mundo va a entender y creo que es útil. El primer error que podemos cometer cuando emprendemos es no aprender a emprender. Mira qué sencillo. De repente una persona es buena pintando paredes, o es buena armando mesas, o es buena cocinando y dice, voy a montar una tienda de reformas, o voy a montar un restaurante, voy a montar no sé qué. Y entonces se creen que con la habilidad técnica es suficiente. Error. La vida nos demuestra insistentemente que personas que son muy buenas con una habilidad técnica fracasan estrepitosamente cuando montan su proyecto, cuando montan su negocio. ¿Por qué? Porque no saben emprender. Así que, error. No darse cuenta de que para emprender tienes que saber de dos cosas. Primero, de a lo que tú te dedicas. Si eres periodista tienes que saber de escribir, si eres cocinero, si quieres montar un restaurante tienes que saber de cocina, si quieres montar un despacho de abogados tienes que saber de leyes, etcétera. Eso más o menos todo el mundo lo entiende. Pero lo que no todo el mundo entiende es que además tienes que saber de emprender. Oiga, pero es que a mí lo que me gustan son las leyes o las cocinas. Entonces no emprenda. Búsquese un trabajo por cuenta ajena y ya está. Y chimpun. No, pero es que quiero ser mi propio jefe. Quiero vivir sin jefe y tener propósito, libertad y dinero. Entonces le toca aprender de emprender. Porque el 85, depende de la estadística de consultas, pero entre el 85 y el 90% de los proyectos emprendedores fracasan antes de los 5 años. Básicamente esto es que de cada 10 personas, así simplificando, cada 10 personas que emprenden, solo una a los 5 años sigue viviendo de eso. Pero la estadística, lo que no te cuenta, y eso yo sí que lo veo en los programas que dirijo con emprendedores, es que de esos 10 que han montado algo y solo uno ha sobrevivido, ese uno en muy pocas ocasiones está teniendo buenos resultados económicos, está teniendo tiempo libre, está teniendo dinero y está trabajando desde su propósito. Dicho de otra manera, emprender prácticamente es un suicidio, pero se puede evitar, bueno, esta es la estadística, pero hay una buena noticia, y es que se puede evitar eso de una manera muy fácil, y es aprendiendo a emprender. Aprendiendo a emprender. Porque la gente que sabe emprender, y yo lo veo también en mi máster, te monta hoy una tienda de A, mañana un negocio de B. Hoy te lo monta en Chile, mañana te lo monta en España. Hoy te lo monta solo, mañana te lo monta acompañado. Porque el que sabe emprender, hay un refrán que dice quien hace un cesto hace ciento. El que aprende a emprender puede montar muchos negocios, y de hecho hay una carrera, entre comillas, que es la de empresario. Gente que te monta negocios, y que hace que los negocios funcionen. ¿Por qué? Porque sabe emprender. Así que si me preguntas de todos los errores cuál es el más grave, te diría, creo que de la misma manera que todo el mundo entiende que subirte a una avioneta sin saber pilotar una avioneta es un suicidio, creo que esto todo el mundo lo entiende, creo que lo que no todo el mundo entiende es que subirte en un negocio sin saber llevar un negocio es un suicidio. Ahora te hago la pregunta al revés, viéndote a ti mismo también. ¿Cuáles son las características básicas de un emprendedor exitoso? Yo veo en ti, por ejemplo, mucha convicción, te veo compromiso con lo que haces. ¿Cuáles son las características básicas de ese un por ciento exitoso? Mira, nosotros hemos destilado en masterdeemprendedores.com, hablamos de cuatro áreas. Y decimos, mira, hay una primera área que es desarrollo personal, conocerse a uno mismo, saber quién eres, tus dones, tus talentos, tus miedos, tus virtudes, tus debilidades, tus potencialidades, tus fortalezas, conocerte a ti mismo. Área de desarrollo personal. Segunda área, estrategia. Saber de estrategia empresarial, de estrategia emprendedora, saber cómo se plantea una empresa, cómo se plantean los KPIs, cómo se plantean los indicadores, saber cómo se plantea una estrategia empresarial, cómo se hacen los objetivos, cómo se organiza el personal. Desarrollo personal, estrategia. Tercera área fundamental, dinero. Saber cómo se consigue dinero, cómo se recauda, cómo se distribuye, cómo se paga, cómo se llevan las finanzas personales, cómo se hace un presupuesto, cómo se hace un balance. Claro, os lo cuento así y alguno dirá, hola, qué complicado. Que no, que no, que no es tan complicado. Pero hay que aprenderlo, hay que dedicarlo un ratito y hay que entenderlo mínimamente. Y cuarta área, marketing. Aprender a vender, a explicar lo que haces, aprender a vender en internet, a vender hablando en público, aprender a cerrar ventas, aprender a escribir, aprender a redactar, aprender de vídeos, aprender lo mínimo del marketing y de las ventas para que tu negocio pueda salir adelante. Desde mi punto de vista, con estas cuatro áreas bien cubiertas o mínimamente cubiertas, podemos salir adelante. Si te falta una de estas cuatro, es como un coche al que le falta una rueda. Bueno, podrá ir un poco para adelante y tal, pero en la primera curva el coche se acabará saliendo porque es que le falta un punto de apoyo. Los negocios tienen cuatro puntos de apoyo fundamentales. Desarrollo personal, en especial de quien lo monta, estrategia, finanzas, marketing. Sí. Yo te veo también como dentro de tu característica la importancia de saber, de ser agradecido y de ser optimista también, ¿no? De ser positivo. Sí. Como el programa que tú has tenido y como el programa que yo tengo también. Todas las tradiciones espirituales, de una manera o de otra, Edgardo, recogen el poder del agradecimiento. Todas, de una manera o de otra. Te hablan de la importancia de agradecer a los padres, de agradecer a los ancestros, de agradecer a los demás. No sé, yo creo que te hablan de eso. Y el positivismo, en definitiva, es lo mismo. Es tener la convicción de que tus pensamientos generan realidad. Yo creo que cualquier persona que sea consciente de que lleva una máquina de generar realidad, que es su cerebro, será una persona ya solo por eso agradecida a la vida. Es que hay mil razones. Vamos, no sé, yo me podría tirar horas hablando de todas las razones por las que estoy agradecido. Eso no significa que me guste todo en la vida, pero definitivamente, incluso cuando encuentro algo que no me gusta, sí encuentro una razón para estar agradecido porque siempre me planteo qué puedo yo aprender de esto. Y plantearse qué puedes aprender tú de algo cambia completamente nuestra experiencia de vida. Sí, sin duda, sin duda. Tienes una frase, tú dices, creo el poder de los pequeños actos y en que la confianza es revolucionaria. Es que yo creo que ignoramos, mira, una de las leyes del proyecto Vivir con Abundancia es la ley de la causa y el efecto. Y yo creo que, de alguna manera, pasamos por alto el poder que tienen las pequeñas acciones. Pasamos por alto la importancia que tiene el escribir bien un email, la importancia que tiene aparcar bien el coche, tratar bien a todo el mundo, ser coherente con lo que dices, respetar tu palabra en la medida de lo posible. Creo que pasamos por alto las pequeñas acciones. Y yo creo que trabajo mucho con emprendedores, a veces, no todo el mundo, obviamente, pero a veces hay un perfil de personas que llega que es como, no, y yo haré las cosas grandes y trabajaré mucho. Y digo, eso está muy bien. Digo, pero qué tal si empiezas por llevar los zapatos limpios. Digo, eso está muy bien. Pero qué tal si empiezas por escribir sin faltas de ortografía. Digo, eso está muy bien. Pero qué tal si empiezas por llegar puntual. Qué tal si empezamos por lo pequeño. Porque el pequeño acto tiene una influencia enorme en nuestra vida en el largo plazo. Y con frecuencia lo ignoramos. Y cuando nos damos cuenta de esto, con frecuencia ha pasado demasiado tiempo, o ha pasado demasiados años ignorando el poder de los pequeños actos. Y bueno, ahí tiene relación con otra ley que tú planteabas, que tiene que ver con el orden, ¿no? Orden o caos y también con la ley de entropía. No sé si la conoces. Sí. En el fondo todo tiende a la entropía y hay que generar nega entropía en el fondo. Sí, sí. Pero el orden es fundamental para tener éxito. Completamente. Vamos, yo ahora mismo no veo en mi mesa, pero está el teléfono, el ratón, el teclado y el ordenador. Y otra pantalla. No hay nada más sobre la mesa. Sí, claro, porque es que al final como uno hace algo, así lo hace todo. Si yo tengo el escritorio desordenado, mi cabeza estará desordenada. Si yo tengo mi despacho desordenado, mi cabeza estará desordenada. Mi vida estará desordenada. Yo creo, como te digo, profundamente en el poder de lo pequeño. Y trato de aplicarlo en mi vida. Yo digo, siempre digo, mira, friega una copa o no la friegues. Pero si la friegas, cuando acabas de fregarla, no se tiene que saber. Si está recién salida de fábrica o si alguien ha usado esa copa. No la quieres fregar, no la friegues. Pero si la friegas, déjala como si saliera de fábrica. No tienes por qué trabajar, no tienes por qué hacer nada, no tienes por qué montar negocios. No hay por qué hacer nada. Pero si haces una cosa, si decides hacerla, mi punto de vista es que tenemos que hacerla tan bien como podamos. Porque al final ponemos lo máximo que somos en lo mínimo que hacemos. Y cada pequeño acto está hablando de nosotros. Eso es lo que creo. Bueno, ahí pones en palabra la ley de correspondencia y el concepto de impecabilidad, ¿no? Es muy importante que claramente tú lo practicas diariamente y lo tratas de transmitir. Ser impecable, falta de pecado, significa impecabilidad. Sí, sí, sí. Es que, claro, es que no puede ser lo mismo que yo llegue a casa y vaya a coger una copa para servir un vaso de agua y esté llena de dedos o esté limpia. No puede ser lo mismo que yo entre y tenga las cuentas de la empresa bien llevadas a que no las lleve bien. Es que no puede ser lo mismo. La experiencia de vida va a cambiar. Mira, yo creo que hay una cosa que la naturaleza nos demuestra permanentemente y es que tiende por un lado a la entropía, pero por otro lado tiende al orden. Y esto que parece contradictorio, pero si te das cuenta, en la naturaleza hay como esas dos leyes danzando, danzando permanentemente. Y entonces en las empresas, en nuestra vida es igual, todo tiende al desorden. Hoy morirán no sé cuántas neuronas en mi cerebro, no sé, al final me crecerá la barba, no sé, pasan cosas, tiende al desorden. Pero por otro lado, si yo cojo y me focalizo en que tienda al orden, hay como una danza bonita en la vida. Y a mí me gusta eso, como entender que la vida tienda al desorden, pero que yo puedo llevarla hacia el orden. Y que si acepto que hay desorden y que si acepto que hay orden, en esa danza entre los dos se producirá una cierta armonía. Sí, toda la razón. Bueno, y el camino espiritual es eso también. El camino espiritual es generar negantropía, ¿no? Porque tendemos a la inercia y tenemos que ir generando esfuerzos para ir hacia el otro lado. Lo que hablábamos antes, de la resistencia, del exponerse de alguna manera al enemigo, al miedo, a la vocecita. O sea, es como darse cuenta de que hay que estar siempre en forma. Sí. También tienes otra frase muy bonita que tú dices, creo que cada ser humano es capaz de convertirse en un héroe por amor. Claro que sí. Yo creo que cuando encontramos para qué hemos venido al mundo y estamos dispuestos a luchar por ello, es como que nos entra una fuerza que no sabemos de dónde sale, pero sale. Y cualquier persona que viva desde el propósito te podrá confirmar esto. Te podrá confirmar que podemos ser héroes, que podemos hacer cosas que no hemos sido capaces ni de pensar que podríamos haberlas hecho. Yo creo que cuando tenemos un para qué potente, el cómo deja de ser un problema. De hecho, muchas personas se preguntan por el cómo y cómo montaré una empresa y cómo me haré rico y cómo tendré buenas relaciones. Y digo, si la pregunta no es el cómo, el cómo es asunto de la vida. Tu asunto es el para qué y el qué. Tu asunto es para qué. Y creo que cuando tenemos claro un para qué, el qué lo encontramos rápido y desde ahí somos capaces de ser héroes. Porque las personas que tienen un para qué claro son capaces de hacer cosas verdaderamente fascinantes. Sí, sale como por añadidura, ¿no? Va fluyendo todo. Y tú también planteas algo, lo que planteaste antes, que está bien, o sea, no hay que ocultar lo peor, pero tampoco hay que ocultar lo mejor que tenemos. Sí. Que muchas veces ocultamos las cosas buenas nuestras, ¿no? Es que esto es un problema que hay en la sociedad. Mira, nosotros dentro de nuestros máster organizamos grupos de mastermind, grupos de mente maestra. O sea, grupos en los que las personas, bajo una metodología pactada de antemano que proponemos desde el instituto, comparten sus aprendizajes, comparten experiencias. Y fíjate que una de las cosas curiosas que dicen todos los miles de alumnos que han pasado por estos mastermind es que les fascina que pueden compartir sin tapujos lo peor que les ha pasado en la vida o lo peor que tienen. Pero fascinantemente, lo que yo descubrí es que las personas se entusiasmaban porque por fin podían compartir lo bueno. Oye, que he ganado dinero, que he conocido a una mujer estupenda, que mi hijo se ha sanado. Y decían, y dicen, y es que es tal cual. Curiosamente, muchas personas no solo ocultan lo malo, sino que también ocultan lo bueno. Porque de alguna manera es como que no quieren generar envidias en los demás o se sienten mal porque los otros no tienen eso o los demás les juzgan o lo que sea. Y yo creo que es importante abrirnos a compartir lo que somos realmente, ¿no? Cuando nos va mal, pues nos va mal. Y cuando nos va bien, pues nos va bien. Y está bien en ambos casos. Porque al final lo importante de la vida es que estemos en un proceso de aprendizaje. Así que yo creo que es interesante como también aprender a compartir lo bueno. No solo lo malo, que también a veces hay que aprender a compartirlo, pero sino también ese 5% mejor que con frecuencia no compartimos. Sí, bueno, ahí tiene que ver también que es vivir en coherencia, ¿no? Ser coherente en la vida, en todo lo que uno hace, dice, siente, etc. Claro, claro. Es que la coherencia lo que hace es que genera abundancia. Tú fíjate que a veces pensamos en una dirección, sentimos en otra, hacemos en otra, decimos en otra. O sea, es como que tenemos vidas como desestructuradas energéticamente, ¿no? Decimos, yo pienso tal, pero luego haces otra cosa. ¡Pum! Tu energía se dispersa. Tú imagínate la potencia que tiene en la vida de las personas que dicen que van a ir hacia un sitio. Hacen ese movimiento. Es decir, no solo lo dicen, sino que lo hacen. Además lo piensan y dicen, yo voy a ir a ese sitio. Y además lo sienten y dicen, yo voy a ir a ese sitio. Fíjate que esa persona tiene toda su energía enfocada en un solo punto. Y como tiene su energía enfocada en un solo punto, se convierte en un campo atractor de experiencias, de ideas, de personas que le van a permitir ir hacia ese sitio. ¿Por qué? Porque su energía está ordenada. Si solo fuéramos capaces de entender esto, si solo fuéramos capaces de entender la importancia que tiene no decir cosas que no vamos a hacer, no pensar cosas que sean contrarias a cómo nos sentimos, no hacer cosas contrarias a la manera en la que pensamos, si fuéramos capaces de entender esto. Bueno, esa es una tremenda clave, ¿no, Sergio? Porque ahí vivimos, vivimos el momento presente, vivimos en la unidad y estamos con una energía plena, utilizándola, estando en el momento presente. Así es. Sí, maravilloso, maravilloso. Bueno, para ir cerrando, también me llamó la atención que tú planteas una frase respecto a la alimentación vegetariana. ¿Qué tan importante tú crees que es la alimentación? Yo he probado de todo con respecto a alimentación y, al final, mi mejor conclusión es que cada uno tiene que encontrar la forma de alimentarse que le hace bien. Esta es mi última mejor conclusión. Esta es mi última mejor verdad. Porque, mira, hay libros que te van a defender y tendencias y personas que te van a defender blanco y el otro te defiende negro y te lo argumentan igual de bien. Unos te van a decir norte y otros te van a decir sur. Y tú escuchas a los de norte y escuchas a los de sur y te parece igual de bien montado y de lógico y de coherente norte que sur. Entonces, yo, al final, lo que decidí es probarme las ideas. Yo decidí que me quería probar las ideas y ver qué ideas me sientan bien. Digo, hombre, si nadie se va a una tienda y se compra una camisa sin probársela, digo, yo no sé por qué no compramos ideas sin probárnoslas, a ver cómo van, ¿no? Así que, de alguna manera, decidí probármelo. Entonces, he probado un montón de cosas. Yo, más que defender una cosa u otra, porque te podría defender lo que a mí me funciona, pero igual a otro no le funciona, lo que sí que invito es a que no nos creamos nada y a que nos probemos las ideas. A eso sí que invito. Porque, al final, de lo que se trata es de convertirnos en nuestros propios ministros de salud. De lo que se trata es de que aprendamos a alimentarnos con lo que a nosotros nos va bien. Y como cada persona es diferente y tiene una actividad diferente y tiene un cuerpo diferente y vive en un clima diferente y tiene unos recursos cerca diferentes, pues creo que es más sabio que cada persona encuentre esa versión única y diferente que le permite vivir con un mayor estado de salud. Lo que sí que te puedo decir es que aprender a alimentarse es una de las asignaturas, desde mi punto de vista, fundamentales de la vida. Una persona que no sepa alimentarse es una persona que no va a ser capaz de sacar todo su potencial, que no va a ser capaz de trabajar bien, que no va a tener claridad, que no va a tomar buenas decisiones. Es que es tal cual, o sea, pero no porque me lo haya inventado yo, es que la experiencia, de nuevo, nos demuestra que es así. Así que si hay una persona que de repente está en un momento delicado de su vida, que de repente tiene que tomar decisiones, que se siente sin energía, no sé, lo que sea, yo le diría, mira, lo primero, primero, primero que tienes que tomar, o sea, el primer cambio que tienes que hacer es con la alimentación y con el cuerpo. Porque cuando el cuerpo no está descansado, cuando el cuerpo no está alimentado, la mente no está clara. Y cuando la mente no está clara, toma malas decisiones. Totalmente, totalmente. Bueno, querido Sergio, si quieres, bríndale a todos nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando un mensaje positivo para ir cerrando. Pues que, ¿qué mensaje positivo? Que si les ha gustado lo que les he contado, que tienen cientos de vídeos gratuitos en pensamientopositivo.org, que tienen cientos de vídeos, literalmente cientos de vídeos gratuitos en masterdeemprendedores.com, en masterdedesarrollopersonal.com, en nuestros canales de YouTube, en nuestro canal de podcast de e-box, hay cientos de horas gratuitas. Sacamos ahora un curso también gratuito de formación que es eventotransformatuvida.com, son cuatro horas de formación gratuita y en la última, en los últimos minutos, ofrecemos la posibilidad de participar en masterdesarrollopersonal.com con una oferta. Pero si alguien no se lo quiere hacer, estamos en paz igual. Regalamos un curso de desarrollo personal de cuatro horas, impresionante, dado por mí, con las seis áreas fundamentales del desarrollo, lo que hablábamos antes de la rueda de la vida y tal. Así que, un mensaje positivo, que sigan formándose. Un mensaje positivo, que sigan aprendiendo. Un mensaje positivo, que aprendan cada día de su vida. Yo, todos los días de mi vida, aprendo algo nuevo. Todos los días, trato de aprender, leo, estudio cursos, no sé, todos los días estudio un poco. Y si a alguien le apetece estudiar con nosotros, pues ahí tiene. PensamientoPositivo.org, masteremprendedores.com, masterdesarrollopersonal.com y este evento, que hacemos una vez al año, que en esta ocasión es eventotransformatuvida.com, curso de cuatro horas de desarrollo personal gratis. Para mí, el mensaje positivo es, siempre hay más posibilidades de las que parece, si estamos abiertos al aprendizaje. Para mí, ese es el mensaje. Yo recomiendo 100% todos los contenidos tuyos, Sergio, porque la verdad que son puro oro, todo lo que hay ahí y te he seguido muchísimo tiempo y he visto esa coherencia, esa entrega de información que es fundamental para tener éxito integral en la vida. Muchas gracias. Sigan todos tus contenidos y muchas felicidades por todo lo que entregas, por tanta inspiración que hoy es necesario en este proceso de transformación. Bueno, así que muchas gracias, muchas gracias a todas las amigas, amigos que nos están viendo y bueno, hasta una próxima. Hasta pronto, Edgardo, chao. Chao, Sergio, gracias. Chao, chao. En MCA Canal, estamos convencidos que conversar hace bien, y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Canal, resonando con el alma.